Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas, mi nombre es Miguel Valencia La mayoría de las compañías o todas las que me he topado hasta el día de hoy usualmente cuando tu intentas comprar Bitcoin con tarjeta de débito de crédito te cobran desde un 3 hasta un 8% en comisiones esto es debido al alto riesgo de fraude y a las altas tasas de procesamiento que se utilizan al momento de utilizar tarjetas plásticas todo eso era antes de Crypto.com porque con la aplicación de Crypto.com puedes comprar Bitcoins con tarjeta de débito de crédito sin pagar comisiones esto no creo que dure para siempre pues en algún momento esta compañía también comenzará a cobrar comisiones pero en lo que eso pasa pues tu puedes aprovechar esta oportunidad si el pagar con tarjeta de débito de crédito es tu mejor opción así es que sin más preámbulos, comencemos en la descripción de este video te dejaré el enlace de Crypto.com si decides descargar la aplicación utilizando mi código 7 ingresos y decides hacer Stay 50 MCO MCO es la criptomoneda de esta compañía los dos estaremos recibiendo un bono de 50 dólares esto es sin ningún costo hacia ti al igual si no te sientes cómodo con eso puedes descargar la aplicación como sea mejor para ti ya que descargues la aplicación se va a mirar de esta manera como puedes mirar aquí en mis aplicaciones de Bitcoin tengo la aplicación de Crypto.com es la azul de la parte derecha de la parte de arriba entonces para ingresarte a la aplicación pues simplemente le das click a la aplicación y para comprar Bitcoin pues lo único que tu tienes que hacer es irte donde dice Bitcoin ahí esta criptomoneda como puedes mirar yo ahorita tengo ahí 76 dólares entonces para comprar pues únicamente tienes que darle click al botón de Buy es algo bastante sencillo y aquí tú vas a primero que nada vas a elegir cuándo tú vas a comprar el mínimo para comprar con Crypto.com es .003 Bitcoin entonces es lo que yo voy a comprar ahorita para mostrarte esto este es el mínimo que tú puedes comprar es un equivalente aproximadamente a 27 dólares ya que pusiste la cantidad que tú deseas comprar lo siguiente que tú tienes que hacer es agregar tu tarjeta de débito de crédito en este caso pues simplemente le hacen agregar y aquí pues te va a pedir tú sabes los detalles de la tarjeta desde el número de tarjeta, fecha de expiración, código de seguridad, tu nombre y tu apellido todo lo básico que te piden cuando te agregas una tarjeta a un lugar para pagar simplemente después de que tú agregues todos esos detalles que te pide le das en Add Card y listo como yo ya agregué la mía pues lo único que yo tengo que hacer es comprar aquí le voy a dar clic en comprar a este botón azul y aquí pues simplemente como puedes mirar no estoy pagando nada de comisiones por comprar Bitcoin actualmente el Bitcoin vale 9166 dólares es lo que yo estoy pagando por ello como puedes mirar en donde dice fee no me están cobrando absolutamente nada por comprar ya si tú estás contento con esta transacción simplemente le das clic en el botón azul donde dice confirmar después simplemente me pide que ponga mi huella o mi código para verificar esta transacción la pongo y listo mi banco el que utilizo el banco que tengo con esa tarjeta por seguridad me manda un código por seguridad me manda un código por correo entonces yo lo que tengo que hacer es irme a mi correo me voy a mi correo y ya miro ese código después el código ya lo pego aquí en la aplicación le doy en terminar y listo y como puedes mirar ya compré .003 de Bitcoin ahora el siguiente paso si tú quieres hacerlo lo cual yo te recomiendo que tú mandes este capital a una cartera de Bitcoin entonces yo lo voy a mandar a una de las que tengo aquí lo voy a mandar en este caso lo voy a mandar a la crypto.com vale para mostrarte cómo se usa entonces simplemente pues ya pongo ya ingreso a la cartera digital después me voy a Bitcoin le pongo donde dice a recibir en la parte derecha en esa flechita simplemente yo copeo eso y después regreso otra vez a crypto.com y aquí yo lo voy a poner donde dice a transfer y le voy a poner aquí en withdraw y aquí pues yo ya tengo registrada la crypto.com wallet y aquí pues ya le selecciono Bitcoin y aquí yo básicamente selecciono cuánto es lo que yo quiero básicamente cuánto es lo que yo quiero mandar en este caso voy a mandar 50 dólares withdraw otra vez pongo mi cuella y listo en esta aplicación yo tengo la autenticidad de los factores por eso me la está pidiendo entonces yo voy a mi correo yo tengo el Google Authenticator entonces ya copeo el código del Google Authenticator regreso otra vez a crypto.com pego ese código y listo como puedes mirar pues yo ya mandé ese Bitcoin a mi cartera digital como pudiste mirar pues realmente fue un proceso bastante sencillo comprar, mandarlo todo esto es básicamente cosas de rutina pero al igual te quise mostrar esta opción porque es algo que se me hace bastante interesante el que no estén cobrando comisiones actualmente con eso dicho te dejaré los enlaces mencionados en la descripción de este video si te ha gustado este video te pido que me apoyes regalándome un like esto ayuda bastante con el algoritmo de YouTube también considera suscribirte al canal para más videos como este y si lo haces activa las notificaciones para ser notificado cuando suba un nuevo video también te invito a que me sigas en Instagram ya que yo estoy publicando básicamente casi todos los días contenido que interesante que te puede servir esto ha sido todo también por aquí arriba te dejaré algunos videos relacionados a este tema que al igual te pueden apoyar bastante con eso dicho yo me despido mi nombre es Miguel Valencia gracias por mirar este video y nos vemos en la próxima